Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity Take your time, to trust in me, and you will find infinity Hello! Saludos para la escuela Taichan, en el mar de la Huerta Sanchez Adiós 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 a Dios de la Chalona, que está con un panzonsillo negro y con una blanca color blanca. ¡Cuáles son los hechos de Gallo! En la división de los interesantes que nos damos, la gente ya se anima calentando el ambiente aquí, en este cuadro. Interesante, un bueno entre estos dos calciadores. Así es, Vicky, bueno, la blanca ha probado, pero un poco también, la verdad es que los poderes, el poder de los puñadores, el gran disco, ya que todavía estamos en el lugar de la campaña. Here's my key, philosophy, a freak like me, to see your team. Here's my key. 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 Estamos ya en el segundo de la copa también, los impactados supergantes. Vaya golpe que estamos, vaya golpe que estamos. El campeonato golpe ya suena y sale sangre de la nariz de las motos nazales de la mesa de Chica Lapa. Que comienza a recibir el castigo. Música Ha recibido un impacto bastante fuerte por parte de Jonathan Chanona. Música Estos creadores que aspiran en un futuro ser ídolos, para conseguir que para con su estado definitivamente. Música 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 Ahí vemos la nueva película Aquí está el tercer episodio De los cuatro pachados en Super Gallo Y Solís dice Venga, venga le invita Al Olímpico, a Chanonas Pobre de las cuerdas Ahí viene el amarre Por parte de Aranis Que le fue encima a Chanonas También se calentó Y solo un poco Maydaka Y en el que salió mejor librado Chanonas Entra la derecha Entra la derecha Ahí toca la arena Con la, ese Una caída oficial Vimos claramente todo Que cayó Debo haber contado esa caída En los ojos de Aranis Solís La verdad Este está sufriendo en este momento ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!